buenas buenas bueno es que se note que estoy esta semana un poco de vacaciones en mi casa en elche con mi familia y estoy hiper aledre hoy os traigo un capítulo digamos que me preguntáis muchísimo por redes sobre este tema y creo que es muy interesante porque no solo me pasa a mí creo que le pasa a la mayoría de personas así que vamos a comenzar y y y y y y